El técnico de Esportivo 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 Y para mí Raúl Mamino ¿Tendrá ganas Raúl? No sé, no lo lea, cuando lo escuche me mata Una persona con experiencia Que conoce a los jugadores Es Mauricio Mauricio Giorgio Creo que estuvo el último partido Con un resultado positivo A lo mejor habría que darle una continuidad A Mauricio El más capaz Lo que pasa es que desconozco Porque estoy medio alejado del fútbol local No voy a la cancha últimamente Así que no sé, pero tiene que ser alguien Que conozca y que trabaje Porque después Con palabras Después en la cancha hay que jugar Y haciendo Politiquería No pasa nada Es Carpecio Es Carpecio Es más que sabe Es más técnico Muchacho muy honrado Muy humilde Y mejor que ese no hay ¿Quién tiene que ser el técnico de Esportivo? Y tiene que ser Mauri Para mí sí Tiene que seguir Mauri Tiene que seguir Mauri O sea que lo convocaron a él primero Para que Me gustaría que Que lo Que quede él Calculo que alguna persona Que haya pasado por el club La camada de los exjugadores De que han salido campeones De la época de Polanca De Gambetta Machelari Millo Toda esa camada Que han jugado en el club Que conocen el club Y si no Que siga Mauricio Si ha tenido resultado ¿O no? ¿Viene Mauricio? Jugó dos partidos Ganó uno Y perdió el otro En una cancha difícil Y que es perdible Así que ¿Por qué no puede seguir él Como técnico? Me parece que La posibilidad La puede tener cualquiera Y aparte Una persona que tiene inferiores Que está haciendo el curso de técnico A lo mejor está un poco solo Para hacer todo Primera Segunda Inferiores Pero Y si no Walter Fernández Que está en el club Es coordinador Es técnico Entonces también podría ser Walter Fernández ¿Por qué no? Bueno Primeramente lamentamos Lo que ha ocurrido Uno siempre Apuesta a la continuidad Del trabajo Bueno No pudo ser así Pero en lo particular Creo que Tenemos valores humanos Y técnicos Acá En la localidad de Bombali Y deberíamos apostar Por esa línea Que el técnico Salga de la cantera De la localidad de Bombali ¿Algún nombre? No Difícil Sí Es difícil Uno tiene un corazoncito Y puede imaginar Pero es difícil Porque dar un nombre Parece que por ahí Descalificas a otro Pero Que sea de Bombali Para mí En las condiciones Que lo veo El equipo que está muy bien Miguel Ángel Millorelli ¿Ah sí? Millo Sí, me gusta Me gusta como entrenador Del esportivo ¿Por qué? Me gusta Tiene Trabaja bien Sabe mucho aparte ¿El técnico del esportivo? ¿Carrito qué pasó? ¿Por qué se fue? No sabemos Después que Carlito hable Te voy a decir quién ¿El técnico que está? Mauricio Giorgio Bien, bien Que siga Gracias Mirá que volví como a las 6 de la mañana No me enfoqué lindo Y esa es la pregunta de hoy ¿Quién debe ser el técnico del esportivo? Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola Ben Muy bien Y bueno, linda manera de comenzar el programa Por nuestro, ¿no? Sí, queremos hacer siempre algo diferente A vos te gusta Sofi Hacer algunas cosas diferentes Para que la gente no se aburra de nosotros Y bueno, algunas cositas siempre se nos ocurren como para hablar Y este es un tema importante Eso te iba a decir justamente Que es el tema del día De los últimos días El tema que se estuvo tocando en la cancha el día sábado Así que nosotros salimos a la calle Y bueno, revisamos estas encuestas Y la gente se prendió Porque cada uno tiró su, digamos, director técnico Por decirlo de alguna manera Que favorito Porque algunos dijeron que tenían el corazoncito Que tiraba para algún lado Pero no dieron nombre Pero creo que cada uno ya sabe Quien le gustaría que lleve adelante el esportivo Y hoy tiene que hablar el hincha Así que hay líneas de comunicación abiertas Es así porque te podés comunicar con nosotros Al 03465 O si no, te podés comunicar con nosotros A través de nuestro Facebook Porque allí nos encontrarás cómodo Por nuestro Canal 11 Ya está la preguntita al aire Queremos saber para vos Quien debería ser el nuevo director técnico Lo pusimos en nuestro muro en el Facebook Y ya hay bastante que han respondido O bien podés seguir Mauricio Que es otra de las alternativas Que está trabajando muy bien Mauricio Así que bueno, queremos y nos interesa La opinión de nuestros televidentes Es así Sofía, tenemos mucho material Un programa como de costumbre Cargadísimo De información periodística deportiva De nuestro pueblo Así que vamos a contarle algún adelanto Dale, más que nada Bueno, justamente adelanto De lo que va a venir el próximo fin de semana Mucha actividad por parte del automotor Porque se va a cumplir una nueva fecha En las categorías del surf Fiscalizada por la FRAD de Santa Fe En Chañan Ladeado Así que vamos a estar comentándoles a todos ustedes Quienes serán los pilotos que se presentarán Este fin de semana Bien, de futbol de primera división Hay muchas novedades Una de ellas tiene que ver con Bueno, quién va a ser el técnico Como recién contábamos Pero por supuesto se jugó un partido Hubo un muy buen triunfo del Canario Así que bueno, tenemos todos los detalles Que vamos a disfrutar con ustedes En el programa de hoy Seguimos con el automovilismo Porque también se llevará adelante Una nueva fecha La sexta de lo que va del calendario Las categorías del Car Show Santa Fe Donde nos representará Como siempre Ezequiel Dessi Y en la parte de equipo de competición José María Minio Así que más adelante Vamos a estar adelantando Algunos detalles que tenemos Para compartir con todos ustedes Hay de todo Sofi Vendrá la información del ciclismo También Lo que hay que contar Del hockey Sí ¿Qué más? De inferiores Karting local Así que mucha información Dale En un rato vamos a estar con todo eso Sí Recordá que la invitación La que hacemos siempre ¿Cuál? De visitar el comedor del Esportivo Bombal La sede del Esportivo Los está esperando todos ustedes Ahora, en este instante Para comer algo rico Pasar un grato momento O por qué no Hacer el pedido Y el delivery de comidas Acordate que esperamos tu mensajito Entonces al 03465 1565 3400 Si no Deja tu comentario En nuestro Facebook En The Por Nuestro Canal 11 En un rato mostramos La ropa de Exul Tendencias Los zapatos de zapatería Casa Macelari Y por supuesto Cumplimos con todas las promesas Muchos Mucho material periodístico Producciones Que hemos hecho durante la semana Y que estamos haciendo Algunas comunicaciones telefónicas Que tenemos Planeadas para hoy Invitados también A nuestros estudios Programa muy completo La pasaremos bien Momento de hacer la pausa Los invitamos a que nos acompañen Dale Primera pausa Y ya ven Programa 62 De Por Nuestro en Vivo En la pantalla del 11 Sofi Que continúa ¿De qué manera? De la manera De la mano Del automovilismo Abrimos el capítulo De los fierros Entonces Como habíamos dicho Entonces tenemos mucha información Para compartir con ustedes Con respecto al automovilismo Y aquí Ya vamos a empezar a compartir Lo que va a pasar El próximo fin de semana Dale 30 y 31 de julio Las categorías del sur Fiscalizadas por la FRAC De Santa Fe Se presentarán En Chañar Ladeado Para cumplir Como vemos allí La quinta fecha Del campeonato Y estos serán Los pilotos Que estarán presentes En dicha competencia Ahí lo vemos Al equipo de Mariano Bonifaci Más precisamente A Bonifaci Competición Bueno Se presentará Con los dos autos En Chañar Ladeado Como lo habíamos dicho Por un lado Lo hará como siempre Mariano Y no está decidido Hasta el momento Quien estará A bordo Del otro Fórmula Podría ser Su padre Rinaldo O si no Su hermano Damián Trabajaron mucho En lo que es La parte del chasis Y los amortiguadores Y sobre el auto Eso Digamos Sobre el auto De Mariano Bonifaci Y el fin de semana Pasado Fueron a probar A Chañar Ladeado Y vieron Una mejoría En lo que es El auto Porque dice Que funciona Mucho mejor Con piso seco Así que bueno Hasta el momento Ha confirmado Mariano Bonifaci No se sabe Quien estará A bordo Del otro Fórmula Otro De los pilotos Que estarán Presente En Chañar Ladeado Será Matías Borrachetti Dentro Del TC 2000 Santa Fecino Mientras Bueno Terminamos de compartir Imágenes De Bonifaci Competición Ahí llegamos Ahí llegamos A Matías Borrachetti Que como decíamos Estará compitiendo En el TC 2000 Santa Fecino Mientras están esperando Mejor dicho Espera Matías Los amortiguadores Porque era Lo que había llevado A que reparen Matías y todo su equipo Está trabajando Sobre el chasis Así que En víspera De que le lleguen Los amortiguadores Están trabajando En la parte del chasis Apuntar a mejorar El chasis De cara a la próxima Competencia Del domingo Pero hay más Bombalenses Más bombalenses Porque vamos a pasar A otro Que en este caso Es Mariano Siccioli Dentro también Del TC 2000 Santa Fecino Mariano nos contaba Que se desarmó Por completo el auto Que quien estuvo Trabajando Y modificó Bastante el chasis Fue José María Miño Tuvieron problemas En el motor Más precisamente En la leva Y por lo que El motorista Ya puso en manos A la obra En lo que respecta A la parte del motor Y según también Lo que nos comentaba Mariano Que apuesta muy fuerte Para la próxima competencia De acuerdo a como Se está armando El auto Estuviste charlando Con todos los pilotos Sofi En la previa En la antesala De una nueva jornada Es así También estará Germán Croñali Germán Croñali Bueno ahí como lo vemos En pantalla Que en Vigano Pudo ser partícipe De la final En Villa Cañas Tampoco Y esperemos que tengan Mucha más suerte En Chanear la diada Aparte un circuito Que desconoce Porque Germán Es novato En lo que respecta Al automovilismo Pero se estará presentando Nuevamente En la máxima Que es el TC Santa Fe Este es mi piloto Iván Es el campeón Si el piloto Iván Amichetti El campeón Ahí como lo vemos Que está luciendo Su campeonato En sus laterales Bueno Iván dice que Trabajaron muy poco Debido que El funcionamiento Del auto Ha sido estupendo En la última competencia Así que Decidieron no tocar Nada en el Falcon Otro de los pilotos Que estarán compitiendo Dentro del TC Santa Fe Y es el último Que nos representa En estas categorías Del surf Fiscalizado por la Flora de Santa Fe Es Martín Bonifaci Que nos contaba Que no trabajaron En nada En especial Pero si Estuvieron probando El fin de semana También en Chañar Ladeado Y debido a una ruptura De la bomba de nafta Pudieron realizar Solamente 8 giros Así que Es muy poco El también desconoce Al circuito Así que Están trabajando Digamos En lo que ocurrió El fin de semana Que no le permitió Girar de la manera Que corresponde Pero bueno Seguramente Todos estos pilotos Nos van a dar Que hablar El próximo fin de semana El mejor de los éxitos Para todos y cada uno De ellos Que estarán Representándonos En Chañar Ladeado Chañar Ladeado Entonces recuerde 30 y 31 Sería sábado y domingo Próximo Si Dios quiere Y el tiempo Nos acompaña Se estará presentando Una nueva fecha De las categorías Y hay más De automovilismo Para el fin de semana Hay más Es muy completo Allí vemos En pantalla 30 y 31 de julio También se correrá La sexta fecha Del calendario De las categorías Del show car Santa Fecino En el autódromo De Rafaela Nuevamente Las categorías Del show car Volverán a visitar Este hermoso autódromo Allí Que nos representa Ezequiel De sí Dentro del TS 1800 Bueno Al Escort se le hizo Una revisión Al motor Y también Se revisaron Los amortiguadores Y se realizó Como siempre Un repaso general En el auto Es posible Que más adelante Tengamos novedades Con respecto A este piloto Pero esto es Por el momento Lo que podemos Dar a conocer Seguirá Hasta el momento Dentro del TS 1800 Con el Escort Y esperemos Que pueda redondear Un excelente fin de semana Ya que Rafaela es un circuito Muy rápido Y Ezequiel Siempre la sentó Muy bien Pero contame Las novedades Sofi ¿Cuáles son? ¿Habrá posibilidad De otra categoría? No sé Eso es lo que podemos decir Hasta el momento Ezequiel Se estará presentando En Rafaela Dentro del TS 1800 Bueno En un rato Seguimos con más Sofi Dale Ahora es el tiempo Del fútbol de la región Porque algunas ligas No se jugaron Otros estuvieron ausentes Pero los bombalenses Que nos representan Algunos de ellos Tuvieron actividad El fin de semana Y por supuesto Este segmento especial Lo presentamos de esta manera Dale Con una marca líder Gorgerino Agropartes Auspiciando El segmento De los futbolistas Bombalenses En la región Jugando en diferentes lugares De la región Vamos a comenzar ¿Con quién? Sofi Ahí lo vemos A Marcos Matius Y que son muchos Los representantes Que tenemos Contanos ¿Dónde juega? Marcos en Hertz De Villa Mugueta El domingo fue Primer marcador central De su equipo Que después le vamos a contar Como siempre lo hacemos Cómo terminó Ese cotejo De Liga Deportiva Del Sur Pero además Román Solacio Fue stopper derecho Titular Román En Sporting Club Social De Vigan Un abrazo Para todos los amigos Que están jugando En este caso En otros lugares Y que siempre son Muy atentos con nosotros Leonardo Fallos Juega en carreras En este caso Leo No participó Porque tiene algunas diferencias Con el técnico Estuvo lesionado Leo En partidos anteriores Y ahora Unos inconvenientes Allí Con el técnico Vamos a ver Cómo continúa Esta historia Si lo puede solucionar El entrenador de carreras Es el ex esportivo Mauricio Perticarani Seguimos avanzando En este caso Gabriel Boch El arquero De Estrella Del Sur De Acebal Que tuvo fecha de descanso Gabriel No atajó El domingo El sábado En realidad Y estuvo viendo Al esportivo En la fecha De local Seguimos avanzando En este caso Con Marcos Guadrini Que si tuvo actividad Con su equipo Atlético de Acebal Que bajó Nada más Y nada menos Que al puntero De la general Buen partido Envió el centro Para el primer gol Marcos fue Mediocampista Izquierdo En el logo De Acebal Actual campeón De la liga Vamos ahora Con Leonel Chivoto Que está jugando En liga rosarina De fútbol Su equipo Unión de Álvarez Empató Uno a uno Frente a Sagrado corazón De Rosario Leo fue Como lo viene haciendo Habitualmente Delantero Titular Pasamos a Germán Giampaoli El ruso Que tuvo fecha De descanso Porque no se jugó La casildense Debido a las Elecciones Su equipo argentino De fuentes Es puntero De el certamen Clausura De aquella liga Y bueno Por último Nosotros también Descansamos Entonces Abel Escampino Que jugaba para General Belgrano En la liga Benadense No tuvo fecha Bien Entonces disfrutaste Del fin de semana Si bien Nos perdimos Por lo menos Nos jugamos Nos perdimos Te tomaste un descanso Uno más Bueno Aparte te voy a decir Abel Escampino Yo de al lado tuyo Estoy Pero a la gente No importa Yo no puedo decir Acá vos Vos jugaste Por eso no lo quiero hacer Abel Escampino No me gusta como sale Sofí No me gusta como sale Pero yo lo hago bien Así que Abel Escampino No jugó Tu dos fecha Bueno Es una cosa de loco Vamos a ir a la pausa Antes vamos a hablar De un futbolista Que se estuvo probando En Rosario Central Si Algo estuvimos adelantando El martes pasado Es así Y aquí compartimos Algunas fotos destacadas Le agradecemos A la familia A Chaquelín Que nos envió Algunas fotitos Ahí está Brian Frattini Brian ¿Dónde estuvo probando? Se estuvo probando En Rosario Central Tiene que seguir yendo Le fue bien Según nos cuentan Así que bueno Es una experiencia Una alternativa Que tiene Brian En este caso Para probarse En Rosario Central Allí está Con otro arquero Que no es de Bombal Otro conocido Que estuvo Probándose allí Y seguirá Entrenando No es poco Hay que llegar Una posibilidad importante Pausa ahora Vamos a la pausa Dale Ya venimos Y seguimos cumpliendo Con lo que prometíamos En el arranque De nuestro programa Ya estamos pegando la vuelta Bien Sofi ¿Cómo viene el tema De la encuesta? Muy bien Porque la gente Se sigue comunicando Con nosotros Al 0 3 4 6 5 15 65 34 00 Ya no han dejado Algunos mensajitos No sé si querés leer alguno Sí Alicia Esperandillo Dice que siga Mauri Por Mauri Giorgio Que jugó en el club Y cuando la primera Se quedó sin DT Le puso el corazón Así que Alicia Quiere que sea Mauri Desde el 182 Nos dicen Aguante Millo Quiere que sea Miguel Millorelli Vamos a recordarle a la gente Va Más que nada Expliquemos un poco Porque hay mucha gente Que sabe del tema Y mucha gente dice ¿De qué están hablando estos chicos? Claro Se fue de Carlitos Escarpecio Bueno Lo han despedido a Carlos Estuve hablando con él No quiere hablar Carlos Con nosotros Todavía no No quiere hablar Ni con nosotros Ni con nadie En realidad Quiere que pase un poquito Más el tiempo Que no sale más de mí Dijo Carlos Bueno Quedó un poco contrariado Con ese tema Pero en definitiva Bueno Después de su ausencia En entrenamientos Como la historia Que ya conocen Por una cuestión De las diferencias Que tenía con la dirigencia Bueno No se presentó Y después de un tiempito Unos días Decidieron Despedirlo Mediante una reunión Se decidió Bueno Que por el momento Este a cargo De la primera división Mauricio Giorgio Así que Por el momento Si La idea es que siga Mauricio Giorgio En principio Eso nos dicen Desde la dirigencia Lo que si Están buscando Un ayudante Para que Mauricio No esté tan solo Teniendo en cuenta De que también Está a cargo De segunda división Y quinta y sexta En divisiones inferiores O sea Está abarcando todo Así que bien Exacto Ese es el panorama Y bueno Queríamos que la gente Hable y por eso Tenemos abiertas Nuestras vías de comunicación Está buena la explicación Porque como decíamos A lo mejor la gente La mayoría sabe Pero hay mucha gente Que no sabe A qué nos estamos refiriendo Y hay más mensajes Sí Porque también te podés Comunicar Como decíamos Antes A nuestro Facebook Lo tenemos aquí Abierto Y estamos recibiendo Muchos mensajitos En nuestro muro Vos si todavía No lo hiciste Y nos querés agregar Agreganos en Por nuestro canal 11 Hoy no hay premio Nada Es una encuesta Que queremos hacer Para saber Qué opina la gente Dale Algunos de los que nos escribieron Bueno Fue Fernando Piscicini Que dice Que le gustaría Que esté a cargo De la primera división Javier Bugari O Miguel Miglorelli Bueno Y Fernando Tanoni Que apostó A Miguel Miglorelli Bueno No son buenos nombres Sí El mensaje El número de teléfono Que hace es para mensaje de texto Mensaje de texto Se están llamando Estamos al aire Solamente línea habilitada Para mensaje de texto Yo tendría que atender acá Y hablar con la gente Es verdad Algún día tendremos que hacer eso Vamos a hacer algo de eso Todavía no me da La cara Sofí ¿Con qué seguimos? Vamos a seguir con mucha información En este caso De un representante De nuestra localidad Que está trabajando Fuera Ah sí Es cierto Una info que tenemos que contar Que es Gerardo Ortolani Es un profe De nuestro pueblo Obviamente Que está trabajando En tiro federal de Rosario En la primera división de tiro Hace muy poquito Fue designado Como profe de primera división Tiro federal de Rosario Que hasta hace poquito Jugaba en la B nacional Y descendió recientemente Al torneo argentino A Trabaja con Ricardo Johansen Y el Billy Trevino Dos técnicos bastante conocidos Sobre todo en Rosario Y bueno Allí está Gerardo Así que El mejor de los éxitos para él Lo quisimos traer En otros programas anteriores Pero bueno Debido a la pretemporada Al trabajo de él No pudo venir Pero seguramente Vamos a tener la visita De Gerardo Para que nos comente A qué se está dedicando Y que ustedes también Sintoricen un poquito De lo que está haciendo Indudablemente Sofi Tenemos nota ¿Charlaste con el secretario De deportes de la comuna? Es así Estuvimos allí En el salón cultural El día viernes Por la noche Donde se hicieron Se hizo Una entrega De elementos deportivos A las distintas instituciones Y estuvimos allí presentes Para charlar con Raúl Mamino ¿Vemos la cobertura? Dale Aquí está Bueno Raúl Antes que nada Muy buenas tardes Contanos a qué se debe este evento No, buenas tardes Anteriormente lo estaba diciendo Bueno La idea nuestra Es poder dar Dos partidas De elementos deportivos Por año La provincia Nos está mandando uno Siempre con base A proyectos Y la idea De ayudar A la identidad De deportiva del pueblo ¿Esto surgió Por algún pedido De alguna institución O digamos Surgió Desde la comuna? No, no, no La necesidad Vos sabés que acá en el pueblo están La gente se acerca Por eso Es interesante Que siempre nos manden El pedido Y realmente cumplir Con lo que realmente necesitan ¿Podría existir la posibilidad De que se realicen Dos veces al año Como vos nos decías La entrega de estos elementos deportivos Por lo menos Para el año que viene? No, sí, seguro A nivel provincial Es una vez En el año Nos mandan las partidas Te están Mandando el cheque Y vos comprás Y lo rendís Y otro Hace un aporte comunal ¿Qué tipo de elementos Se entregaron? Pelotas Pelotas de tenis De hockey Las tallitas Pelotas de vole Y de básquet Bueno, Raúl Muchísimas gracias Por tu tiempo Y bueno El agradecimiento seguramente De todas las instituciones Por esta entrega de elementos No, no Gracias a ustedes Por haber venido Bien, seguimos avanzando Pegamos entonces Ahora la información Que tiene que ver Con el fútbol De divisiones inferiores El segmento estadístico Con el auspicio De otra marca Líder Los amigos De Costa del Sol Aceite puro De girasol Que nos traen Este segmento especial Que tiene que ver Con los más chiquititos Y el fútbol Del esportivo En Liga Deportiva Del Sur No hubo actividad Este sábado Pero queremos actualizar Tabla de posiciones Sofi Bueno, llegamos entonces A la séptima división Se encuentra segunda Con 25 puntos Lo está liderando La tabla de posiciones Argentinos con 28 Tercero Acebal Con 24 Firmat Con 18 Álvarez Tiene 13 puntos Sporting 4 Y cierra la tabla de posiciones Independiente Bien con un punto Etapa de definición En todas las categorías Porque queda muy poquito Para el cierre del campeonato En sexta Puntero Acebal Con 29 Independiente 24 Firmat 23 Álvarez 21 Y aparece Esportivo Con 20 Todavía Con chances de entrar Entre los cuatro Argentinos 15 Y Sporting 11 Seguimos Y vamos a pasar A la quinta división Que justamente La tabla de posiciones La está liderando Firmat Con 32 puntos A un punto Con 31 Está Cebal Esportivo Se encuentra tercero Con 27 Independiente Vigan Tiene 22 Álvarez 19 Argentinos 10 Y Sporting Cierra la tabla Con 4 puntos La cuarta Es liderada Y dominada Por Esportivo Con 30 unidades 26 Tienen Firmat y Argentino 21 Álvarez Más atrás Independiente Acebal Y Sporting Cerramos ahora Con lo que será La próxima fecha Que se jugará El día sábado Esportivo será local En todas las divisiones Frente al siempre difícil Firmat El resto de los compromisos En Vigan Se juega el clásico En Independiente Y Sporting En Firmat Juega Argentino Frente a Álvarez Y en Acebal Y en Acebal Atlético Recibe la visita De Eduardo Hertz De Villa Mugueta Antes de cerrar El segmento De inferiores Contamos dos informaciones Sofi Una que tiene que ver Con las prácticas Van a ser martes Y miércoles A las 18 horas Esto tiene que ver Con categorías 2004 2005 Y 2006 Nos informaba recién El coordinador De las infantiles Gerardo Mecosi Todo esto a partir De esta semana Martes Es decir Hoy Y miércoles A partir De las 6 de la tarde Eso debido al frío También a las temperaturas Y para cuidar un poco A los chicos Han decidido cambiar el horario El otro dato interesante Tiene que ver Con un convenio Que se va a hacer O se estaría haciendo Con la gente de Racing En principio Lo que está confirmado Es una prueba De jugadores Que va a hacer Racing Aquí en Bombal En Esportivo El próximo día 22 de agosto Que es feriado Bueno ahí se va a aprobar Jugadores Y se está iniciando La posibilidad Las tratativas Para generar Un convenio Con la gente De Racing Club de Avellaneda Y allí vamos a estar presente Por supuesto Indudablemente Sofía Bueno seguimos avanzando Con que Más información Porque vamos a pasar Al ciclismo Si te parece Porque el próximo domingo Se va a llevar adelante Un duatlón En la localidad De Vigan Quienes estarán presentes Serán Juan Riquelme Heraldo Alberti Héctor Peralta Elian Tarandetti Y Renzo Merig Buenísimo Mientras compartimos Imágenes de archivo Que sirven para informar Este segmento De ciclismo Vamos a contar Las posiciones Del tercer campeonato De Rural Bike De sudoeste Hasta el vecino Hasta hoy Las posiciones actualizadas Tras jugadas Corridas Cinco fechas Porque se corrieron Seis en realidad Vamos a contar este dato Pero tenemos la tabla Está actualizada Hasta la quinta No es que nosotros no la tenemos Sino que no está todavía Actualizada Después de la sexta Entonces Hasta la quinta fecha Que se desarrolló En Firmat Estas son las posiciones En Elite En Elite Bueno Está Heraldo Alberti En la posición Número 10 En la décima posición Con 113 puntos Omar González En la posición 34 Con 9 puntos Y Julián Tarandetti Se encuentra 35 con 7 puntos En Máster A Juan Riquelme Nos representa Y está décimo primero Sumó 62 unidades Hasta aquí Y Luis María Meraz Está en la posición 20 Con 38 puntos Y en Máster C Se encuentra Héctor Peralta En la séptima posición Con 113 puntos Las posiciones Del campeonato Sudoeste Santa Efesina De Rural Bike En este caso En categoría Damas A Wanda Tarandetti Está octava En el certamen Ha reunido Wanda 52 puntos Y en Damas B Se encuentra Alicia Esperandío En la ubicación Número decimoprimera Con 48 puntos Seguramente la semana que viene Tendremos ya la tabla actualizada Después de la sexta fecha Que se corrió ya en Uges Y que como contamos Tu buena participación De Bombales Y dentro de un poquito También se viene El evento aquí En nuestra localidad El 7 de agosto Muy bien Será la fecha De local Aquí en nuestro pueblo Bien Sofi Cumplemos con eso Sí Nos vamos a meter en la pausa Ya hay invitados Están en nuestros estudios Para charlar Acerca del nuevo circuito De karting Así que lo vamos a compartir Después de la pausa Es así Y a la vuelta Tenemos mucha información Para compartir con todos ustedes Así que no se muevan No se vayan Ya venimos Bien Sofi Estamos avanzando En la edición número 62 Por nuestro en vivo En la pantalla De canal 11 Y tenemos invitados Vamos a cumplir Con lo que prometíamos Vamos a abrir el capítulo De el karting Y un nuevo circuito Que se viene Sofi Sí, que lo habíamos estado adelantando Estamos hablando De un nuevo kartódromo Nada más Y nada menos Que en Sol y Tierra Ya habíamos compartido Imágenes De el predio Digamos De donde se estaría Trabajando sobre el kartódromo Pero tenemos nuevas imágenes Porque ya han avanzado mucho Y lo podemos saludar Para Germán Croñali Que está con nosotros Hola Germán ¿Cómo estás? Hola Muy buenas tardes Aquí andamos Estamos tratando de Arrancar con el circuito Acá en Sol y Tierra Y bueno Para poder ir a Pasar el tiempo Claro A lo que nos gusta El deporte motor Y bueno A todo lo que les guste Germán Gracias por venir Obviamente Bienvenido Tomaste la molestia De venir hasta aquí No querías Y bueno Te obligamos un poquito Germán La idea es que nos cuentes Un poco Bueno ¿Cómo surgió la iniciativa? ¿Cuál es la idea que tienen? Mientras disfrutamos De estas imágenes Que antes contaba Sofi Y de todo el trabajo Que están realizando Por ejemplo ¿Con quién estás Germán? Trabajando Estábamos trabajando Con Fernando Croñali Y con Roberto Fratani El ardillo Esto comenzó Con las ganas Que no tenía De poder girar Y a veces acá En el circuito De Bombal Lo entiendo Por X motivos Se complicaba Yo a veces Puedo correr En el auto De carrera Y no estoy En la fecha Que hacen Las carreras Acá Las competencias Y bueno Y empezó Fuimos a hablar Con el presidente Del Cruz Solitierra Que es Roberto Bonifaci Un saludo muy grande Y estamos Eternamente agradecidos Confió en nosotros Y bueno Y ahí arrancamos Nomás con los proyectos Para el circuito Y por qué justamente Digamos Se eligió ese lugar Allí en Solitierra Nosotros somos Todos de Solitierra Y bueno Y el club Ahí Es que Lo único que Lo está teniendo Vivo Son las ravioladas Claro Pero después Tiene un solo Torneo de Bocha Y bueno La cancha Estaba desocupada Y bueno Exactamente No se juega mal fútbol Se terminó todo Y bueno Agarramos Hablamos con el presidente Con Roberto Y bueno Llevamos a un profesional Que es Gabriel Betty También Un saludo muy grande Y agradecido Y logramos Empezar esto Que es el circuito Gabriel para asesorarlos Y demás Sí, sí, sí Nos está asesorando Todo lo que sea Legalmente No sé cómo llamarlo Pero Sí, sí Él es el profesional Que está acá Allí mientras Estamos compartiendo Imágenes Se puede ver Que es un circuito Muy trabado Sí O sea Tiene para agarrar velocidad Pero enseguida Ya te encuentro Mirá Sofi Ahí perdoná Que te corte Ahí Qué sé yo Ahí ya pones cuarta Así Y ya entras rápido Ahí se va todo a fondo Y tenemos una recta Que tiene más o menos Casi 100 metros de larga ¿Cuál sería? Esta Esa es la recta Ahí estamos en la recta Ahí estamos en la recta Ahí me perdí Ahí estamos volando Hacia la derecha Ahí ¿Dónde estamos? Ah ¿En qué cambio se entra? Ahí Bajá un cambio Nosotros el otro día Probamos el domingo pasado Ahí lo vemos complicado Y eso es todo tercera Ahí hace la curvita Cuarta Y se da todo en cuarta Hasta ahora Creo que va a seguir la imagen O sea No te podés despistar Ni un ratito Porque ya tenés una curva Tenés un sector trabajando No, es muy lindo Es muy lindo Sofi Muy lindo circuito Y el otro día Fuimos el domingo pasado A probar A ver si se rompía Fuimos No quisimos dar la voz De alto Para que vayan Viste Otros chicos Porque hay que terminar El tema de los papeles Por el tema del seguro Pero fue bueno Roberto Fratán Y Fernando Yo Y llevamos dos karting De chiquito Para ver si aguantaba El circuito Y bueno Por lo menos Anduvo bien Hay que seguir trabajando Pero anduvo bien ¿Cuál es la idea De ustedes De llevar adelante Un kartódromo Para pilotos locales O existiría la posibilidad De que sea algo provincial Que venga gente de afuera A competir Algo zonal O todavía no tienen en mente Digamos A qué se dedicaría El kartódromo No, no, no Lo queremos usar Para Por el momento Te voy a decir Lo que nos dijo Gabriel Betty Que empecemos De a poquito De abajo Y después vamos viendo A medida Viste Vamos agrandando todo Por ahora Es todo zonal Incluso Pondríamos A chicos Que vengan De firmar Melincue Todo alrededor Algo zonal Digamos Exactamente No únicamente Acá los chicos de Bombal Viste Ya no Han llamado Por teléfono Y bueno Pero queremos Tener todo El tema Papelerío Todo bien Para que no haya inconveniente Para que no haya inconveniente Germán ¿Qué extensión Tiene el kartódromo? El circuito Tiene 525 metros De longitud Bueno Por lo que estamos viendo Está bastante avanzado La verdad que O sea De un programa Para el otro Ya vemos Todo este trabajo Que han realizado allí Que me imagino Que es mucho Y la gente Se está preguntando Cuando Se va a realizar La primer prueba O la primer carrera Sofi Sí Mirá Estamos muy ansiosos Sí Escuchame No te lo puedo decir hoy Yo a lo mejor Te digo Dentro de una semana Está todo listo Y a lo mejor Nos lleva dos semanas Pero poco tiempo Yo creo Yo creo que en estos días Ya estaba todo Por el tema De los seguros Para los chicos Para el club Así que No sé Calcularía que en 10 días En 10 días más o menos Tendría que estar todo Por lo menos Para ir a girar Germán Y un karting Que está corriendo En el otro kartódromo ¿Puede ir a correr ahí Tranquilamente? Sí O sea Vos me preguntás Por el reglamento Claro Por el reglamento Tenemos pensado Este año De no Implementar Un reglamento Por este año A fin de año Bueno Pondríamos el reglamento Que se corre En Villa Cañaca Cacilda Que es donde está corriendo Marcelo Renzi Claro O sea Ese sería el reglamento No No te lo puedo Asegurar bien Pero ese más o menos Va a ser el reglamento O sea Por el momento Aquellas personas Que están interesadas Y quieren ir a correr ahí No va a haber ningún tipo De problema O sea No va a haber un campeonato Por el momento Acá a fin de año Van a ir a probar A ver cómo está Exactamente Vamos a hacer una carrera Como se hacía acá En el comienzo Vamos a comprar trofeos Para darle A los chicos Por lo menos Que se lleven un recuerdo De esa carrera Pero Por este año no No sé Te estoy diciendo esto Ahora A lo mejor Dentro de dos meses Avanza todo Va todo bien Y cambia la cosa Pero Por el momento No teníamos Hablado De que no Germán ¿Y quién respalda Digamos todo eso? No, no El Club Sol y Tierra Todo el Club Sí, sí, sí No, y la Comuna La Comuna nos dio una mano muy importante Pero allá estamos haciendo todo Nosotros Viste Con el Club Sol y Tierra Le puedo mandar un saludo Grande Para Pocho Natali Para su familia Para Beto de León Para su hijo Marcelo Para Nino Gómez Para Omar Bonifaci Para Roberto Bonifaci Para el Tio Tete Bonifaci también Para toda la gente De Sol y Tierra Para toda la gente De Bombal también Porque un club del pueblo De Bombal Y para todos los chicos Que tienen karting Y quieren ir al circuito Está bueno Otra cosita más Que nos había Nos había llamado la atención Ahí no sé si lo vemos Pero La parte de iluminación ¿Cuál es el objetivo? O sea ¿Quedan las columnas de iluminación Para el día de mañana? Bueno, a lo mejor Te digo Noviembre, diciembre Que viene el calorcito Para realizar alguna competencia nocturna O digamos Está totalmente Digamos Dejado a un lado Lo que tiene que ver La competencia nocturna Y todo se va a realizar de día Sofi El viernes Estuvo Raúl Tarandetti Y bueno Nos pasó el presupuesto Nos pasó una idea Como para poder Armar el tema de iluminación Y no, no Lo estamos viendo Lo estamos viendo O sea Lo vamos a hacer Queremos ver Cómo arranca todo esto Claro Porque es un costo Muy bueno Bastante saladito Pero bueno Tenemos el apoyo De la comuna Del cruz El y tierra Y bueno Y después veremos Qué hacemos nosotros Con la Plata que podemos ir recaudando Pero no, no, no La idea es Estar en verano O Las carreras Hacerla de noche Está bueno Y mujer está permitido ¿No? Ir a correr Sí, sí No hay ningún tipo Sí, lo que no está permitido Que te ganen Claro No, no Ya ahí No, no puede ser Ahí tiene que haber Libertad Claro, pueden correr Pero que se haga nul Exactamente No, no pueden pasar Tendremos que ir a probar Vamos a ver No, no Está bien Poder ir Germán Bueno, esperemos que esto Se pueda llevar adelante Lo más rápido posible Que la gente se enganche Que llegue hasta el cartógrafo Muy bueno Y que los pilotos también Locales y de la zona Se puedan hacer presentes Allí en el circuito Sol y tierra Sí, sí Eso esperamos Otra vez Quiero mandar un saludito Para Fernando Croniali Y para Roberto Fratani Que laburamos bastante Bastante A lo mejor Uno no se da cuenta Pero se trabajó mucho No, se ve la evolución Se ve la evolución Aparte Como te decía Es un cartódromo Bastante llamativo O sea que te incita A ir a correr Es muy lindo ¿Vos cómo te haces Abil por el cartón? No, no Tengo la menor idea Fulgo Un desastre No, nada de auto Pero lo voy a Claro Yo choco auto Por todos lados No, no Marialé Pero vamos a ir Vamos a ir Germán Está buena la iniciativa Por eso queríamos desde aquí Apoyarla Difundirla Y bueno Lo mejor de los éxitos Obviamente Bueno, muchas gracias Están invitados Están invitados Toda la gente de Bombay Y de la zona A todo el mundo Una cosita más Que para cerrar Digamos Y Germán también tiene Que ver con el mundo Del automovilismo Antes lo estuvimos presentando En una placa Así es Con la esperanza De que corras En Chenier Ladeado Contanos No vas a ser De la partida Digamos Esta carrera No, Sofí No Opté por parar Dos carreras Porque el tema Del circuito Hay que tratar De ir concretándolo Del circuito de karting Y lleva tiempo Hay que andar Viste Moviéndose Y aparte Tengo que acomodar Un poco el auto Pero cuando fui Hay que priorizar Sí, sí Sí, sí Tenía una terrible Ida de cola En Villa Cañá Que te puedo asegurar Yo no tengo Experiencia mucha Para poder opinar Qué sé yo Cómo opinaría Ezequiel O Iván Pero te puedo asegurar Que era inllevable En el misto Y bueno Así que Voy a parar Por dos carreras Vamos a hacer Los amortiguadores Y después Para ir a correr En perfectas condiciones O un poco mejor Un poco mejor Creo que no sé Voy a arrancar En Vigan de nuevo O en Villa Cañá Creo que es Así que bueno Esperaremos ahí Por ahora Laburan en el circuito Seguro que sí Germán Gracias Muchas gracias No, no, no Gracias a ustedes Gracias por la invitación Que están invitados Muy amable Germán Cronial Entonces Sofi Charlando con nosotros Acerca de este nuevo Cartódromo Que ya se viene Se cura mucha gente Muchos pilotos Ya están pensando En comunicarse con Germán Con Fernando O con alguna De las personas Que llevan adelante Este cartódromo Para ir a probar Porque como yo te decía Bueno y a la gente Que le gusta el automovilismo Es muy tentador Sofi Hay información De hockey Que querés contar Si es así Porque ahora vamos a compartir Algunas de las plaquitas Que estamos viendo en pantalla Bueno esta es la sexta División de hockey Del Bombal Juniors Si, si Y la que vamos a ver Ahora en pantalla Es la primera división Allí vemos la sexta En un ratito Vamos a ver la primera Te comento Y te muestro estas fotos Porque la segunda ronda Estaría dando comienzo Este viernes En la localidad De Vigan Ah mirá vos Así que bueno El Bombal Juniors Estaría visitando A Independiente de Vigan Partido Difícil Para comenzar Una segunda ronda Pero se estuvo Trabajando mucho En la parte física En las prácticas Así que van con las mejores Expectativas La sexta división Viene con un partido Que no ven amistoso Con cinco tantos a cero Así que vamos con las mejores Expectativas Y de paso Le mando un saludo A Tamara González Que juega en la sexta división Que está cumpliendo años Ahí está la primera Entonces Con el profe Leonardo Ricciardi Me dicen que Sos complicada Para ir a los entrenamientos físicos Sofi No es mentira Me dicen que estás Abandonando Los entrenamientos físicos Esa información Me acaba Me acaba de llegar Otra cosa más Porque me van a matar A Brunella Malvestiti Por las fotos Muchísimas gracias Y bueno Saludos a todas las chicas de hockey Dale Volvemos con Germán Porque se olvidaba algo Germán de decir Sí Por favor Te lo pedía por favor Un saludo para Mi tres hijos Pilar, Paloma Y Patricio No, Paloma Paloma y Patricio Sí, sí No, Paloma Se largó a llorar Quería venir conmigo No, no Fue algo terrible Pasaría ya No, un saludo para ellos Para mi señora Y para mi viejo Cumplido Germán Muchísimas gracias Y esta vez creo que No molestó más Muy bueno Bueno, nos vamos a la pausa Sufi Dale, vamos a la pausa Que hay más información A la vuelta Sí, a la vuelta por supuesto Empezaremos a abrir El capítulo del fútbol Con segunda Con primera división Con las informaciones Que nos quedan Y por supuesto La encuesta Que siga abierta Y la gente se sigue comunicando Acordate Mandanos un mensaje de texto Al 15 65 34 00 Ahí nos mandas un mensaje de texto Si no Nos puedes encontrar En nuestro Facebook Como de por nuestro canal 11 Allí mucha gente Se está comunicando Y está respondiendo A la preguntita Que queremos saber para vos ¿Quién debería ser El nuevo DT Del Esportivo Bombal? Pausa Bien, estamos en contacto con Andrés Ramos Es presidente de Estrella del Sur de Acebal Es el próximo rival de Esportivo Queríamos charlar con él Andrés, buen día Soy Abel Escampino Los saludamos desde Canal 11 ¿Cómo le va? Hola, buen día Para vos Y para toda la gente Andrés, gracias por atendernos Queríamos molestarlo Porque bueno Aquí en Bombal Se habla mucho De la previa De este partido Y lo que puede ser Teniendo en cuenta El antecedente En el partido de ida En donde bueno Todos saben que Bombal Reclamó los puntos Y después se lo terminaron dando La idea era Bueno, que usted Como presidente de Estrella Nos cuente Cómo están viviendo Esta situación No, la verdad Que acá se le está dando Motivo a algo Que ya pasó Que acá la gente Está pensando más En ganar el domingo Porque realmente Estrella lo necesita Necesita más ganar Que pensar En otra cosa Que ya pasó Esto es así Nada más que Acá Se está haciendo Algo de Algo grande Que la verdad Que no No viene el caso Porque Yo ayer me entero Que la radio de acá También Que Esportivo Bombal Pide seguridad La seguridad La va a tener Como nosotros Se la dimos A Atlético Acebal Que es el clásico De toda la vida Que metimos mil personas Y Hubo Ocho Policías Nada más Y no pasó Nada Con Esportivo de Álvarez También Otro que puede ser Un clásico Lo tenemos acá cerca Y hubo Cinco policías Y no pasó Exactamente nada Acá creo que Que hay que Bajar un poco Los decibeles Y Y pensar Que es un partido De fútbol Y que nosotros Lo único que tenemos En mente Es Tratar de De conseguir Un triunfo Que Que lo único Que a nosotros Eh No puede servir En este momento Nada más Acá en la comisión Del esportivo Te contamos Andrés Que Nos cuenta Nos manifiesta De que Ya va a haber 15 policías Eh Bueno Encargados De mantener La seguridad Para con Esportivo ¿Ustedes estaban Al tanto de eso? No 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 Porque esta mañana Yo no lo podía atender Porque estuve todo Haciendo eso yo personalmente El tema de la policía Eh Hoy vino Juan Rampo Acá conmigo Fuimos a hablar con el comisario Este Eh Ya se pidió El club Eh La comisaría De acá de Acebala Ha pedido No ha No ha pedido Cinco policías En cuanto a nosotros Pusimos uno más Uno más Porque digamos Si quieren seguridad Por las dudas Que seis policías Y La liga No ha No quería Que pongamos en total Ocho Ocho policías Ocho adicional Claro En cual nosotros Eh No nos vamos a hacer cargo Nosotros hemos depositado Seis policías Lo que nosotros Pensamos que puede llegar Un partido Y dos policías Va a ser Eh Responsable El agente Esportivo Bombar Claro Eh Andrés Bueno Así que Le querés llevar Tranquilidad Que pueden ir Sin ningún problema Los hinchas del Canario Que no va a haber Ningún inconveniente No, no La verdad que acá Nosotros Como ya te dije La mentalidad De nosotros Es más Este Ganar Porque el club Lo necesita Lo único Que nos pasa Por la cabeza Ese tema Para nosotros Ya pasó Porque ya pasó Eh Yo entiendo Que La bronca De nosotros En su momento Si fue bronca Porque La verdad que Que no es Nada lindo Que te saquen punto Cuando vos te lo ganaste Realmente bien Y que El jugador Fue bien habilitado Por la Liga Deportiva del Sur Lo entiendo Y que En ese momento Nosotros teníamos Toda esa bronca Que nos están sacando Algo Que realmente Nosotros Lo habíamos ganado Pero Pero ya estamos En la segunda ronda Nosotros Necesitamos Un triunfo Lo que ya pasó Ya pasó Nosotros no lo podemos Si no me tengo que Poner a pensar El año pasado También Y no es así Nosotros lo que Tenemos En mente En mente ahora Es Tratar de buscar Un triunfo Para la gente Que está trabajando En el club Para los jugadores El grupo técnico Y en sí Que empiece A trabajar Es más tranquilo Es más aliviado Porque acá Todo va a ser triunfo Se logra Esa tranquilidad Andrés Muchas gracias Muy amable Y bueno Nos estaremos viendo Porque la gente Del Canal 11 Como lo sigue A Bombal A todos lados También lo hará El domingo En Estrella Así que allí estaremos Dale, dale Serán bienvenidos Dale Muchas gracias Andrés Ramos Entonces charlando con nosotros El presidente De Estrella Del Sur de Acebal En la previa En la antesala Del compromiso Del próximo día domingo Los saludo a Guillermo Velas Que es Hola Guille ¿Cómo estás? Buenas tardes Abel Y un saludo a toda La audiencia de Cano Guille, gracias por venir Como siempre Vamos a hablar de primera En un ratito Pero te parece Que comencemos con la segunda Dale, a ver Un partido de segunda Que pudimos ver Casi todo Nunca lo pude ver El partido completo El domingo Tuve la oportunidad de verlo El sábado Y la verdad que fue Un lindo partido Y una lástima Porque se le escapó A Bombal sobre el final Seguro que sí Vamos a ir compartiendo Imágenes en un ratito De lo que fue El partido preliminar Que también fue dirigido Por Mauri Giorgio Sigue con la reserva Sí, la verdad porque Sabemos que Como ya de público conocimiento No tiene La primera no tiene técnico Y bueno Mauri es el cargado De segunda división Y lo hizo como siempre Se le escapó por poco Fue 1 a 0 Sobre el final Guille Se le escapó sobre el final Un partido que lo tenía Medio controlado Creo que tuvo unas chances de gol La reserva de Bombali Y como decimos siempre No la pudo meter No la pudo invocar Como decimos siempre nosotros La verdad que un partido duro Complicado Está linda la cancha Está linda La verdad que Se recuperó un poquito Tiene mucho verde Y nosotros por ahí Tenemos la oportunidad De ver otros videos De los partidos Se juegan la fecha Y creo que Bombali Una de las que más verde Se nota que está Sí, sí, sí Se presenta bien Y bueno Ahí estaba entonces Es el equipo de segunda división Que formó con Juan Damián Aranda Bruno De Vicentis Román Biondi Nicolás Borrachetti José Huanca El capitán fue Javier Onzari Federico Galeano Lucas Simonsini Nicolás Periori El patito Damián Formento Y Agustín Mayán En el banco estuvieron Camilo Borrachetti Lucas Chivoto Lisandro Amichetti Álvaro Santandreu Y Lucas Aranda Muchos chicos A ver Como todos los fines de semana La verdad que Meritorio lo que hacen los chicos En una categoría Que es grande para ellos Sí señor Pero lo hacen Juegan Este fin de semana No habían tenido fecha Pero muchos de estos chicos Juegan sábado Después vuelven a jugar domingo Algunos Así que Muy meritorio también Y los chicos Que le ponen el pecho del club ¿No es cierto? Aguantaba con el 0 a 0 esportivo Tenía hombres de menos Se había ido expulsado Román Biondi Román Biondi Y también Lucas Simonsini Se había ido expulsado Primero Román Un jugador que Que está en primera división Y al no tener minutos A lo mejor en primera Se mueve un poco en segunda Y se fue expulsado La verdad que fue una lástima Una lástima Sí una expulsión por ahí No sé La primera amarilla Que se gana Una amarilla como se dice Tonta Porque le protestan Una jugada de muy lejos Al árbitro Los árbitros también Tanto como los de primera Como de segunda La verdad que son Deja bastante que desear Amonestan por A veces por tonterías Y jugadas que realmente Son para amonestación No vienen con el mismo criterio A veces Ahí vemos un tiro libre Que resolvió bien Aranda Que es de lo mejorcito Que tiene la segunda ¿Quién otro te gustó? Guillén En el partido La verdad que se destaca Mucho los domingos El chico Agustín Mayán Agustín anda bien Agustín anda muy bien Y la verdad que es un Jugador bárbaro Que tiene la reserva Creo que es un chico También tiene algunos Por ahí los besmos Siempre han vestido En algunas caras musas Es bravo Agustín En ese sentido Pero es un jugador Cuando se dedica a jugar Es un jugador bárbaro Complica mucho Es muy rápido Y la verdad que es un chico Para tener en cuenta Ya para ir sumándolo A primera división Tanto como Esteban Gauna También creo que el domingo No jugó Es un jugador También para tenerlo en cuenta Hay varios jugadores Chicos que Proyecto para Para la primera división Indudablemente Guillén Bueno queríamos cumplir También con la segunda división Y por eso tenemos Las placas Para cerrar este segmento Y después meternos En la primera De lo que es La divisional reserva Con la derrota Entonces 1 a 0 Sobre el final Se le escapó Sportivo Frente a San Martín De Paona Riva El resto Empataron 1 a 1 En Firmate El local y Álvarez Idéntico marcador Para Sporting blanco y negro 0 a 0 Fue el empate Entre los Andes e Independiente Pero este partido No terminó Porque un jugador De Independiente Agredió al árbitro Así que el partido Se dio por finalizado Fernando Toledo Es el jugador De Independiente Que agredió Al árbitro del Cotejo Además Carreras Le ganó 2 a 1 A Argentino Lo mismo que Hertz Sobre Riva Davia Y empataron Sin goles Atlético Paz Y Acebal Fecha libre Para Estrella Del Sur Y con estos resultados Así está confeccionada La tabla general De posiciones En donde Sportivo Aparece Allí abajo Con 26 Está 3, 6, 8, 9 Está noveno El conjunto canario En la tabla general Una tabla que es liderada Por Independiente Con 37 Y después están Acebal San Martín Blanco y Negro Firma a ti el resto Guille La verdad que se le escapó Un partido importante Porque le podía haber chicado San Martín Uno de los rivales directos Y la verdad que fue una lástima No le pudo descontar O por lo menos no perder Ya que el partido Se había tornado Descomplicado Claro La verdad que era parejo Y como te digo Por ahí tuvo una fallita El chico de Bombal Y se le escapó sobre el final La verdad que fue Una verdadera lástima Indudablemente Guille Un pequeño comentario De Primera División Lo vamos a hacer En un ratito Y después el otro tema Que es el técnico Bueno estamos haciendo La encuesta Y Sofi estuvo trabajando En el partido Y habló con la gente Muchos no quisieron hablar De qué pensaban De la salida De Carlito Que fue un poco sorpresiva Para la gran mayoría Y bueno En el mismo estadio Habló Sofi con la gente Y algunos se animaron a hablar ¿Te parece que lo veamos? Dale a ver Dale a ver qué decían Y qué opinaban De la salida De Carlito Descarpecio Como técnico Bueno Enzo Buenas tardes Condanos Qué opinión tenés Con respecto a la salida De Carlos Descarpecio Hola Sofi Buenas tardes Mira Me llamó poderosamente La atención Porque es raro Que el cuadro Se estaba sentando Veníamos primero En la segunda etapa Y es muy raro Hay muchas versiones No sabemos bien Qué es lo que puede haber pasado La oficial No se sabe Y me parece Que fue una lástima Porque los chicos Estaban creyendo mucho En él El grupo era muy lindo Pero bueno A veces estas son las cosas Del destino Y esperemos que Que los chicos Sigan sumando puntos ¿Te gustaría que vuelva? Y no sé Desconozco Tendría que ver Primero por qué se fue Y saber de los dos lados Por qué se fue Hoy me parece que Si este chico continúa Los resultados se den o no El que le está poniendo El pecho a las balas Es este chico nuevo Así que bueno Esperemos que sigamos Por la buena senda La verdad que Sé poco Sé por los jugadores Que dicen que no No se presentó más Y bueno Y después que fue A la cancha Allá donde está Junior Y que dio pocas explicaciones Porque se había ido Saludó a los jugadores Y nada más Así que no se sabe bien Hay versiones Pero bueno Yo no las puedo decir Porque no sé Si son ciertas o no ¿Y vos cómo ves O sea ese retiro Que se haya ido? Es una lástima Porque el equipo Estaba funcionando Bastante bien Bueno Iba primero Bueno Qué sé yo Es difícil Para los jugadores Espero que O que siga a este muchacho Que está ahora O que consigan Otro técnico Bueno Muchísimas gracias No, nadie que Saluda a todos Ahí estaba Ahí estaba Lo que se animaron A hablar En la cancha Del Canario Los mensajes Que siguen llegando Caro nos dice Desde el 2-18 Que Mauricio Giorgio Tiene que seguir Siendo el técnico Por el buen trabajo Que está haciendo Así que son algunos De los mensajes Que van llegando También tenemos Algunos más En Facebook Lo vamos a compartir En un ratito Nada más Y algunos mensajes Y saludos Que nos piden Que veamos Y lo vamos a tratar De cumplir Antes de que termine El programa Guille Y el partido de primera ¿Qué fue lo que viste? Partido de primera división Que sabíamos Que iba a ser duro La verdad que San Martín venía subiendo En la tabla general Como lo habíamos comentado El martes pasado Era un rival Que no le iba a regalar nada Como todos los rivales Que va a enfrentar Bombal Y la verdad que sí Se le hizo bastante duro Pero creo que En los segundos 45 minutos Bombal justificó El buen triunfo Que consiguió el domingo En su cancha Buenísimo Guille Después me vas a ampliar más Porque nos vamos a meter En la pausa Y vamos a ver el resumen Ahí tenés todo anotadito Ahí las jugadas destacadas Un lindo partido Porque por lo menos Hubo goles Y estuvo emotivo La verdad que sí O sea Creo que todos los fines de semana Bombal se están poniendo Bastante lindos Los partidos Bastante emotivos El de Álvarez Como comentamos El martes pasado A pesar de una derrota Fue muy lindo Y el domingo pasado también La verdad que Fue un lindo partido Que como te dije antes Bombal jugó O sea En los primeros 45 minutos A lo mejor Fue un poquito más chato Pero Se iban al descanso Ganando 1 a 0 Y en el segundo tiempo La verdad que pasó todo Lo empataron Volvió al frente De vuelta en el marcador Y tanto que sí Sobre el final Lo ganó Dale Acompáñenos entonces Se viene la última pausa Y a la vuelta A lo mejor El resumen de Primera División Las notas Las estadísticas Y todo lo que nos queda Y todo lo que nos queda Azul Cuando la brisa besaba El mar azul Como de tu mirada Nació mi ilusión Azul como una lágrima Cuanto hay perdón Tan puro y tan azul Que embriagó el corazón Es que este amor es azul Como el mar azul Como el azul del cielo Nació entre los dos Azul como el lucero De nuestra pasión Un manantial azul Que me llena de amor Como el milagro Que tanto esperé Eres la niña Que siempre busqué Azul Es tu inocencia Que quiero entender Tu príncipe azul Yo seré Azul Es mi locura Si estoy junto a ti Azul Rayo de luna Serás para mí Azul Y con la lluvia Pintada de azul Por siempre Serás solo tú Azul Y es que este amor Es azul Como el mar azul Como de tu mirada Nació mi ilusión Azul como una lágrima Cuanto hay perdón Tan puro y tan azul Que embriagó el corazón Y es que este amor Es azul Como el mar azul Como el azul del cielo Nació entre los dos Azul como el lucero De nuestra pasión Un manantial azul Que me llena de amor Azul Y es que este amor Es azul Como el mar azul Como de tu mirada Nació mi ilusión Azul Como una lágrima Cuando hay perdón Tan puro y tan azul Que embriagó el corazón Y es que este amor Es azul Como el mar azul Como el azul del cielo Nació entre los dos Azul como el lucero De nuestra pasión Un manantial azul Que me llena de amor Y es que este amor Es azul Como el mar azul Que me llena de amor Y es que este amor Que me llena de amor Que me llena de amor Que me llena de amor Linda previa Guille Buen color Antes del partido Azul Si la verdad Que si Un párrafo aparte Lo del barbitro El fin de semana Que pasó Se equivocaron De color de camiseta Primero estuvieron Un montón de tiempo En aparecer Ya se había pasado La hora Y después bueno Vinieron con la misma ropa Sabés que San Martín No usa una camiseta alternativa Si Y esta gente No tomó el recaudo Ese que era el mismo color Y eso fue raro Porque los árbitros Cuando están ahí Ven los equipos Cuando están calentando Cuando se había en la cancha Bueno La verdad que estos muchachos Si vinieron con la misma camiseta Igual se demoró todo No, no estaban muy metidos En el partido Guille Nos vamos a meter en el resumen Antes de un pequeño batito El festejo De las fiestas patronales De nuestro pueblo El 4 de agosto En las vísperas De este festejo Bueno Se estaba haciendo un torneo De truco Hablamos de todo nosotros Que torneo de truco Claro Anoche Y ya hay ganadores Raúl Valdés Y Roque Ávila Y Luis Ávila Y José Pepe D'Amelio Son las dos parejas Ganadoras De la noche De ayer lunes Hoy 21 a 30 Continúa En la segunda noche Y el viernes Se comienza a desarrollar La final Guille Vamos a hablar Con el resumen Dale Vamos a compartir Las imágenes Destacadas De lo que fue El 4 a 2 Desportivo Sobre San Martín El último día Sábado Comenzamos En el primer tiempo Minuto 7 Minuto 7 Acá había una jugada De Diego Que fue uno Que al término Del partido Lo hemos elegido La jugada El jugador del partido Más allá Que Leo Cicier La verdad Como dijimos También un comentario Más allá de los dos goles Jugó un partido bárbaro También un centro de Diego Que no termina en nada Pero De a poquito Bombal proponía Lo que iba a hacer En el partido La primera para el deportivo A los 10 Una para la visita Un tiro para el de San Martín Que se va un poquito desviado La verdad Que el partido Pasaba muy poco Creo que De a rato Bombal cuando conseguía La pelota Trataba de lastimar Pero San Martín Se había refugiado Muy bien atrás Un equipo bastante ordenado Un equipo corto Y le proponí Por ahí Bombal Caía en lo que proponía San Martín Creo que era meter Y meter Y San Martín Creo que Dependía de lo que Podía hacer Su número 9 De Moja Un jugador muy peligroso Juega bien El ex Olimpia Si La verdad Que un jugador Muy importante Que tiene San Martín Que después Vamos a ver Que se va a ir Cruzado A los 19 A los 19 Pasa esto Y acá Lleguito Banca Otra vez Lleguito Banca Por izquierda Vuelve de verdad De vuelta Acá pasa muy bien Esteban Echa el centro atrás Y acá entre Lucas Y Leo Ciccioli Se molesta Fue una jugada Clarita La verdad Que felicitar También Como está jugando Esteban El domingo También hicimos Una salvedad Y acá hay la contra Contra para San Martín Se lo pierde Bombal Fíjate que se molestan Los chicos Y le queda el 9 Y muy de Chabrando Tapando La verdad Que ahí se había puesto Lindo el partido Esos minutos Fíjate que Bombal Lo tiene Y de contra De ida y vuelta Casi San Martín Lo convierte primero Todavía marcador cerrado El Canario Enfrentando entonces A San Martín De Pabón arriba A los 30 Pasa esto Acá venía jugada De Leo Yusty Iba a venir Siempre por izquierda Bombal Había elegido Para atacar Viene el centro de Leo Diego la para muy bien Buen control de pelota Fíjate que lo difícil Que es acá Sería la pelota de Leo Es impresionante Lo que cubre la pelota Diego Nuevo centro de Yusty Viene el cabezazo Y le pega a Lidito Que se va Se va desviado Se va desviado Una disinuación Es cierto Es siempre esportivo Repitiéndose Por el sector izquierdo En donde Ganaba Tenía chances De doblegar A la defensa De San Martín A los 34 Tiro libre Para la visita Y acá venía Un tiro libre Para San Martín Que el arquero Saca muy bien El córner Y de acá Del mismo córner Vuelve a tener Una chance De bien el córner Y cabecea El jugador El volante De San Martín Diego acá Se evidenciaba Un poquito Una falla Porque va a venir El córner Fíjate a donde Le cabecean A Bombal Y creo que ahí No te pueden cabecear Nunca Una defensa Pelota del arquero También Del arquero La defensa La verdad Que vos fijate En el área chica No es por criticar A los chicos Pero es un llamado Atención Me parece que tienen Por ahí laburar Un poquitito eso Está bien A los 40 Tiro libre para el Sportivo Tiro tiene Gustavo Que viene pegándole muy bien No se te dando el gol A Gustavo Lo viene salvando Los palos Y del mismo rebote Es aquí el orso Que estaba en el área La quiere meter Mirá vos Viene el travesaño La pelota ahí Sí la verdad Que un tiro libre bárbaro Ahí está otra vez Mirá la repe Como le pega Le pega muy bien Medio bombeado Pero muy bien Cayó Medio bombal Se armó Un barullo ahí Segunda jugada No pudo el zurdo Y el arquero Terminó conteniendo Otra para el Sportivo Y acá a los 42 Va a venir El gol de bombal Fete ya lo merecía Fíjate que Creo que la más carita Lo ha tenido bombal Otra vez Diego Por izquierda Echa al centro Fíjate que no la puede controlar bien Leo Se le va un poquito larga Pero es rápido La verdad que Y no lo perdonó el arquero Como si se le rompió el arco La quiere parar Se le va larga Pero muy bien Con velocidad La verdad que Donde tenía que estar La verdad que Felicitar a Leo Porque Yo siempre recalco Por la edad que tiene O sea Se está jugando en división Se tiene 4 goles Está muy bien Leo Que no es poco Y la verdad que Hay que buscarlo Ahora voy a contar un dato Hay que buscarlo Porque gana muy bien Fíjate cuando Creo que el jugador Que más lo busca Que el que más entiende Me parece que es con Diego Porque Diego está pasando Un momento bárbaro también Y la verdad que Está convirtiendo seguido Ya en el segundo tiempo Guille El Canario 1 a 0 En ventaja arriba Y al minuto nomás Al minuto tiene esta Con Matiusi Con Matiusi Por derecha La verdad que Se pone intratable Y la verdad que El defensor que le tocó El domingo Era bastante flojo también Y bueno Cuando Lucas se lo propuso Lo recordó Como cuando quiso Sí, sí, sí En este caso por derecha En el primer tiempo Vimos todas chances De Esportivo por izquierda Ahora una por derecha A los 3 A los 3 que va a venir Una jugada de Leo Que la pelea De Leo Sicioli Para resaltar un poquito El buen trabajo Que está haciendo La pierde Gallo El número 2 Gallo la pierde ahí Leo se la juega La abre muy bien Otra vez para Lucas Va a venir al centro Y no termina en nada Pero era una jugada Para remarcarlo Bien que aprieta Bomballa arriba Claro Y Leo El buen momento Que está pasando Está bueno Otra chance para Esportivo Controla la pelota La pierde Torres Y acá va a venir el empate De San Martín Mirá Lo toma de contra Lo toma de contra Mal parado a mí Para la defensa Creo que el domingo El Chico Ibarra Creo que fue uno Uno de los puntos Más flojos Que tuvo la defensa El domingo Sabemos que juega Por ahí Creo que como dijimos Siempre Creo que la posición De lateral El marcador de punta No es la que mejor Le sienta Porque es lo lejos Que lo estaba marcando Se le escapa bien Delantero Es mojia Es mojia Como dijimos antes Un delantero movedizo Peligroso Creo que fue lo mejor Que mostró San Martín el domingo El empate 1 a 1 Entonces Guille Al minuto 11 Va Esportivo Y va a buscarlo Creo que en ese momento Bomballa Sintió un poquito El impacto Del gol de San Martín Pero lo siguió buscando Fíjate que todas las jugadas Son de Diego Por izquierda otra vez La verdad que Diego Tiene una tarde bárbara Se entiende Esta jugada La hicieron bárbara Con Leo Yo mirando la repetición A la noche Mirando detalles La verdad que Leo Hace todo bien Fíjate en el área Cómo se mueve Y la espera Amaga meterse La defensa lo pierde Y le pega como viene Un poquito mordido La verdad que un golazo Si, si De zurda El segundo gol de Leo Sicioli El segundo gol de Esportivo En la tarde El 2 a 1 Y otra vez en ventaja Otra vez en ventaja Y bueno El bomba lo seguía buscando Porque iba al frente Lo iba a buscar Acá una pelota Que Leo Sicioli Cruza mal Se apura Leo La cruza mal Para la izquierda Roba el volante De San Martín Sale la contra Y bien chabrando Y acá se come Un gol increíble Delantero de San Martín Claro que sí Porque le quedó el rebote Todo lo que por ahí Lo que influye una pelota Un pase mal dado Indudablemente A los 22 Guille la etapa complementaria Y va a venir El empate de San Martín Un golazo La verdad que Que bien que definió La verdad que sí Muy bien Agarra La repetición Bombal recupera Corta No puede recuperar En el medio Y en el centro Salta de Pascual Un delantero interesante También le gana a Gustavo En el salto La peina Y vos fijate El chico también ahí solo Creo que la verdad que Llamaba atención Para los chicos Por ahí de la defensa A lo mejor No voy a cargar Con los chicos de la defensa Porque Pero creo que por ese costado Bombal tenía problemas Por el lado de Ibarra Tenía muchos problemas Para marcar Y la verdad que Lo aprovechó San Martín 2 a 2 Nuevamente el partido empatado Se había puesto muy lindo Y la verdad que Como dijimos Bombal lo iba a buscar Otra vez Lucas Un centro bárbaro Y mirá quién apareció Entre el área Leonel Uno de los más bajitos Bonifaci Pero Leo está teniendo Un nivel terrible La verdad que está jugando Muy bien por Leo Está jugando bien Él inicia la jugada Vos fijate que él mete el centro Él toca afuera para Matiusi Lucas fijate lo fácil Lo desborda el marcador Y vos fijate dónde llegó Cómo llegó Increíble Es impresionante Lo que corre Leo Prácticamente desde mitad de cancha Guille Y está pasando un momento barba Es un jugador muy importante Que tiene el Canario La verdad que El domingo lo coronó con un gol Todas estas buenas actuaciones Que viene haciendo La verdad Y el festejo merecido El Canario Muy merecido 3 a 2 Y bueno ahora sí Que no nos empates más Decía la gente Claro Ahí Bombal ya se había Digamos Ya se había ido expulsado El número 9 Y acá va a venir un full terrible Ahí está Vos fijate Lo del árbitro Yo digo El full de Gallo Contra Sisioli Sí La verdad que fue Muchos decían Que se había resbalado El número 2 Pero vos fijate No sé si Mirá de la suela Del defensor Acá no lo vamos a ver Pero yo el domingo Lo tuve la oportunidad de ver Más cerca La verdad que Va a golpearlo Va a golpearlo Porque sabe Que ya lo había limpiado Y no lo amonestó Nada Lo amonesta Pero vos fijate Que yo pensaba Que a veces El árbitro lo pueden rever Porque vos fijate Como lo sacan Este chico Y no ingresó más El jugada expulsó Para mí clarita Es clarita La verdad que lo podían Roto todo Y la verdad que Ya estaban expulsados Ya se había expulsado El número 9 Mojia Ya está expulsado Mojia Todavía no el arquero Después lo vamos a ver Bueno vamos a ir Vamos a ir con el resumen Otra del Canario Y acá va a venir Una jugada de Diego Pase de Matiusi Para Torreses Que se había ingresado Y ahí remata Diego Y le queda Diego Y le queda Diego Y le queda Diego Y ahí seguía desbordando Esportivo Cuando Bombar atacaba Por derecha Fíjate todo lo que le lastimaba Acá por ahí pedían mano Fíjate la buena pelota Que le mete El Dani Torre Y el arquero bueno Y el penal alevoso Que hace el arquero Maidana Maidana Franco Maidana Que obviamente La verdad que se olvidó De la pelota Vos fijaste Se lo agarra bien Yo te puedo asegurar Que no sé La verdad que todavía Tiene marcado Damián Me decía Muy golpeado Terminó después De esa patada Del arquero Franco Maidana Que vio la tarjeta roja Y el penal para Esportivo Era el 43 minutos Se venía el penal Se demoró todo un poquito Se fue hasta los 45 Se pega a Ezequiel Pero cobra Invasión Todos festejan Pero hay invasión Hay invasión No ves a veces A veces cobran Cada cosa Si hay invasión No hay que cobrar Pero a veces Están atentos a algunas cosas Y realmente a veces Lo que tienen que ver No lo ven La verdad que bueno Solo hace patear de vuelta Y a patearlo de nuevo Con todo lo que implica a veces No hay que cambiar el lugar Y el zurdo cambió Si Le pegó a veces Donde le pegan Casi siempre los zurdos Los zurdos a veces La saben cruzar Y la verdad que ahora la cruza Fíjate que Muy bien Por el zurdo Le mandamos un fuerte abrazo Al capitán del Esportivo Con una muy buena pegada Cruzó el remate Nada que hacer Para el arquero Que había ingresado El arquero suplente también Frío Por ahí también Le mandaron Un fierro caliente Y a fendejar el 4-2 Y bueno Y ya Bombal Ahí ya había justificado Todo lo bueno Que había hecho En el segundo tiempo Claro Creo que Para resaltar Bueno como dijimos antes Sabíamos que era un partido Muy complicado Como también Que se le O sea Bombal sabe Que por momentos San Martín Como te dije Creo que le dependió mucho De lo que hizo su número 9 Después bueno Como dijimos antes Se fue expulsado Creo que un llamadito De atención A una jugada en la defensa Con algunos pelotazos Que le tiran a veces A los puntas Y bueno Como vimos en los goles Tuvo algunos problemitas En defensa Que son laburables O sea Se pueden laburar En la semana Se puede trabajar Creo que Mejor pasa No pasa tanto Por rendimiento mejor De la defensa Si no hay algún problema De coordinación De concentración Pasa porque Fíjate Cuando dieron los goles Lo solo que estaba El delantero Bueno primero El segundo gol Cuando la peina El delantero Que Gustavo No le puede ganar Por arriba Y fíjate Lo solo que Que se va el delantero Al arco Indudablemente Creo que por ahí Tomándolo un poquito Más de cerca Creo que mejor No puede haber hecho Algo más El defensor De Bombal Es así Por suerte Se pudo ganar Guille Tres puntos vitales De cara a la clasificación A buscar el objetivo primario Si porque Bombal Ahí se ha instalado Quinto otra vez Lo tiene muy cerquita A Álvarez Argentino Y como dijimos Antes también El domingo Se va a tener Que ser muy fuerte El local La verdad Que como dijimos El domingo No sé Como va a tener que hacer Va Ganar como sea El local Porque se le viene Los del fondo Están muy cerca Y creo que la clave Va a ser Porque Bombal Cuando juegue De local Consiga los puntos Que tiene que conseguir Guille Según me dijiste El mejor de la cancha Fue Dieguito Huanca Pero también Fue destacado Esteban Balaco Si de vuelta Bueno Leo Bonifazi Sergio Torres La verdad que Bombal Tiene Puntos altos Si la verdad Que todos los domingos Por ahí nos dan Como decimos siempre Nos dan un poquito Por ahí no sé Que nos da Elegir a uno Hay que elegir uno Nos quedamos con uno Como te dije El domingo Muy meritorio Lo de Leo Los dos goles Si vos me decís Bueno hizo dos goles Si la verdad Que fue felicitarlo Pero creo que el domingo Diego tuvo un partido Espectacular La verdad que Cuando él tiene la pelota O sea que se lo nota Que está una buena tarde Es el jugador Que más se resalta En Bombal Junto con otros compañeros Seguro Habría que decirle a Boroto A Diego Nardi Que entregue más botellas Entonces así Se va a complicar Le damos a todos Decíamos de Esteban Balaco Charlo con vos ¿Te parece que lo veamos? Dale El número 3 De Esportivo Charlando tras El triunfo En Genda San Martín Esteban Un partido Que se le puso Difícil al Esportivo Porque lo ganaba Lo empató San Martín Volvió a ganar Lo ganaba nuevamente Y San Martín Lo empató Pero el Esportivo Sacó fuerzas En el final Y pudo Llevarse esta victoria Más que importante La verdad que sí Horacio Un partido Que parecía Que lo teníamos controlado Se nos complica Por un par de errores Pero bueno Por suerte Lo pudimos levantar Y llevar nuestra victoria Que para nosotros Es muy 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 importante Creo Después cuando veamos Bien los resultados Creo que esta tarde Este triunfo del Canales Lo dejó muy bien posicionado Esteban La verdad que sí Hoy sabíamos que era Un partido duro Porque ellos Ellos necesitan Los puntos igual que nosotros Y bueno Nosotros no tenemos Que ser fuerte local Y jugando así Siendo muy solidario Siendo un equipo Metiendo cuando hay que meter Y jugando cuando hay que jugar Creo que vamos por el buen camino Y qué sé yo No sé cómo se nos dieron el resultado Pero creo que estamos bien Esteban El próximo domingo Se habla mucho De ese partido Esportivo Va a un difícil reducto Como es Estrella Un partido difícil Donde esperemos Que Esportivo Pueda traerse Desde ahí Desde Acebal Un buen resultado La verdad que sí Un partido más hablado De lo de afuera Que de adentro Pero nosotros vamos a salir A hacer lo nuestro Igual que en todas las canchas Salir a proponer Salir a jugar Porque para nosotros Los tres puntos son muy importantes Después quedamos libres Y bueno No podemos Dejar puntos en el camino Ahí estaba la entrevista Con Esteban Balaco Vamos a compartir Las estadísticas El segmento informativo Del fútbol de primera división Auspiciado por Otra marca líder De los amigos De El Amanecer Insumos agropecuarios Trayendo muy amablemente Este segmento especial Que tiene que ver Con los resultados De el sábado 4 a 2 Lo contamos El triunfo de Esportivo Sobre San Martín Además Ganó Firmat 1 a 0 Sobre Esportivo De Álvarez Empataron en 1 Sporting En donde jugó Román Soracio Y Blanco y Negro De Alcorta 2 a 1 Fue el triunfo De Independiente En su visita a Alcorta Para enfrentar a los Andes Además Goleada de Argentino Visitando a Carreras Ganó por 4 tantos Contra 2 Ganó Rivadavia Visitante de Hertz En donde jugó Marcos Matiusi 2 a 1 Fue el triunfo Del equipo De Peirano Y Acebal Con Marcos Cuadrini Como valor importante Venció 2 a 0 Atlético Paz En un duelo De equipos Encumbrados Fecha libre Para Estrella Del Sur De Acebal Posiciones A ver En el torneo Clausura Lidera Acebal Con 13 Firmat Tiene 11 Y Esportivo Está tercero Con 10 unidades Sporting 8 Álvarez Paz Argentino Independiente 7 Más atrás Vienen San Martín Blanco y Negro Y Rivadavia Con 6 3 para Hertz Y Los Andes 2 para Carreras Y 1 para Estrella Vamos a las posiciones Generales Del campeonato Acebal Con ese buen triunfo Frente a Acebal Lo superó Perdón Frente a Paz Lo superó Justamente Al conjunto paseño Tiene 40 Y Atlético Paz Se quedó Con 38 Después vienen Firmat 36 Independiente 34 Buena posición Para Esportivo Con 31 Está quinto 29 para Álvarez 28 para Argentino Blanco y Negro Tiene 27 Más atrás Sporting 26 San Martín 23 Carreras 22 Los Andes Hertz Estrella Y Rivadavia Completan la tabla La próxima Jornada Del campeonato De primera Y segunda Tendrá Estos compromisos La cobertura De siempre De Canal 11 Para Estrella Y Esportivo Y el resto En Peirano Rivadavia Paz En Firmat Argentino Hertz En Vigan Independiente Carreras Se juega El clásico De Alcorta En Cancha De Blanco Y Negro Frente a los Andes En Álvarez Esportivo Sporting Y en Paona Riva San Martín Frente a Firmat Jornada De Descanso Para Atlético De Acebal Ahí está Guille Toda la estadística A esta altura En Primera División La verdad que Que partido va a ser Para también Que va a influir También mucho En la tabla general Esporting Y Álvarez 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 Lo tiene A dos puntos Bombal Creo que el domingo Tiene Sporting También Creo que se va a meter También ahí En el lote Viene sumando Sporting Se juega en Álvarez En ese partido Sí La verdad que va a ser Y Bombal Bueno Va a tener que Tratar de conseguir Tres puntos Porque van a ser Importantísimos Ojalá que el domingo Se le dé Guille Estamos cerrando Se siguen comunicando Ahí mandamos saludos A Guido Ostra Messi Guille Morales Guille Quique dice Que vayamos tranquilos O sea Que la entanchada Va a ir Sin ningún inconveniente A Sebal Yo creo que Que sí La verdad que Como dijo antes La verdad que Cuando habló el presidente Lo escuchaste al presidente Sí la verdad que estuvo muy bien Creo que esto es un partido De fútbol Creo que Como él decía Él tenía su postura Era lógico Defiende lo suyo Creo que bueno Si Bombal le ganó Los puntos O sea que la liga Se los dio Por algo se los dio Ellos decían que estaban bien Bueno La liga decidió otra cosa Creo que Bombal no fue Que se los ganó de pre Hubo alguien Que lo avaló Que se le dieran Los puntos Claro que sí Como se puede entender El dolor de la gente A lo mejor De los jugadores Los representantes del club Que es entendible Pero creo que Todo eso Como dijo el presidente Ya pasó Creo que Es un partido de fútbol Creo que darle más trascendencia A otra cosa Como dijo también Se está hablando muchas cosas Pero sabemos que por ahí Se distorsiona todo Se habla Y yo creo que no No va a pasar nada Que va a estar mejor Un poquito medio hostil El clima Pero es típico De los domingos Que se insultan Se dicen cosas Pero creo que Bombal Tiene equipo Tiene que ser muy inteligente También creo que Bombal Ir a jugar un partido De fútbol Y va a tener que ser Muy inteligente Porque sabemos que Es un plantel Medio corto Tiene jugadores muy importantes Que no se pueden quedar afuera Y la verdad que Tratar de De jugar al fútbol O mejor no caer En lo que pueda llegar A proponer un rival Que digamos que ya Prácticamente no tiene Nada que Por jugar O sea que Más que cumplir Me parece a mí Con todo el respeto Que se merece Estrella Pero creo Bombal Tapar otras cosas Está jugando cosas muy importantes Y creo que no va a pasar nada Creo que Bombal Va a tener que Hacerse muy fuerte En esa cancha Creo que los chicos Tienen mucha personalidad Para jugar Esta clase de partido Lo van a tener que demostrar Y nosotros de afuera Como decimos siempre En nuestra humilde opinión Apoyándolos Y creo que la gente Como dicen los chicos Los chicos que van a ir Yo confío Hablé con un montón de chicos Que van a ir Alentar como van todos los domingos Y creo que no va a pasar nada Creo que Más que un partido de fútbol Y creo que Ojalá no pase nada Y confiamos que así va a ser Exacto Esperemos que así sea Bueno Un par de informaciones Sobre el final Decíamos antes Leo Siccioli Está recuperándose bien De la lesión Del golpe que tuvo El día sábado Que recién vimos Se está probando En tiro federal Leo Está entrenando ahí Está esperando Me dicen que Se abra el libro De pases de AFA Tiene posibilidades De jugar allí Aparentemente También decíamos aquí Lo querían de Racing Bueno lo van a probar Justamente en esa prueba Que antes hacíamos referencia Del próximo 22 de agosto Gustavito Aliollo Finalmente va a seguir En esportivo No se va a la Emilia San Nicolás Así que Es una buena noticia Para el equipo Si es una buena noticia Para Bombal Para el equipo No sé si para él A lo mejor tenía O sea Gana de progresar En su carrera Pero la verdad Que nosotros como hincha Y como cosas Lo queremos que se quede El hincha del canario Lo espera con los brazos abiertos Y otra buena noticia Es la de Cristian Macera Se está recuperando muy bien De la lesión en su rodilla Y se espera para Después de que quede libre Esportivo Ahora juega con Estrella Después queda libre Bueno para el partido siguiente Podría estar en condiciones De jugar Mirá vos Una buena noticia Para el canario También más allá Que va a estar O sea El lógico Va a estar fuera de ritmo De partido Pero la verdad Que recuperarlo La verdad Yo confío Que Bombal Va a clasificar Y creo que Poder recuperarlo Para esa fecha Para esa distancia La verdad Que para partido importante Que tiene Bombal De cara acá al final Va a ser un jugador Muy importante Que va a recuperar Claro que si Gran saludo para Horacio Que recién nos mandaba Esa información Bueno Nos estamos yendo Ville Tenemos que mostrar La pilcha De Exul Estás también Bien lookado Con la ropa De Exul Tendencias La verdad Que si La ropa muy linda Gracias a Maure Y su esposa Un suercito muy cómodo Si Muy lindo también La verdad Que Muy bueno Con una camperita Ahí el jean Una lástima Los zapatitos De zapatería Casa Macelari Vamos a molestarlo Al gran Vichy A Franquito Hernández Que está dándonos Una gran mano Guille Para poder mostrar En este caso Los zapatos Ahí están Mirá vos Mirá las zapatillitas Blanca y negra Ahí Es lo último Me dice que entró Esta mañana Me dijo Horacio Me miente Pero esta mañana Entró Así que esto Es lo último Que hay Primera Hay liquidación También Hay zapatería Casa Macelari Así que una linda propuesta Para pasar Y visitar el local Guille Nos vemos el martes Nos vemos el martes Dios mediante Como decimos siempre Ojalá Estemos comentando Nomás Sobre fútbol Cosa que no haya O sea Cosa etrafutbolística Que no ocurra Y como decimos siempre La verdad que Estamos comentando Un buen triunfo Del Canario Indudablemente Bueno Saludos para todos Se han comunicado Se han prendido A la encuesta Después vamos a ver Si en vía facebook Vamos a tirar algún Este Resultado De esta encuesta De quien tiene que ser El técnico Pero como contamos antes Guille Mauri va a seguir Están buscando Un reemplazante Pero aparentemente La idea de la dirigencia Es que Mauricio No continúe como está Para mí también Yo creo que Mauri He hablado personalmente Con él Conozco lo que piensa Pero alentarlo Creo que de acá Como dicen mucha gente Creo que Bombay Precisaba una mano Él se la dio Como empleado del club Creo que se quedó a cargo De un lugar Digamos importante Y difícil también Pero creo que Creo que el plantel Lo apoya Que eso es lo fundamental Bombay quedó demostrado Tanto en Álvarez Como el domingo acá Enfrentando a San Martín Creo que el plantel Está con él Lo apoya Habla viendo los jugadores También jugadores Muy experimentados Que saben como Cuando pasan estas cosas Creo que Dale una mano Al que se hace cargo Del grupo Y yo digo Felicitarlo a Mauri Que le dé para adelante De acá De un mismo lugar Le decimos que Él sabrá lo que tiene que hacer Pero creo que nos queda más Que felicitarlo Y alentarlo que sigue Claro que sí Guille Nos vemos el martes Dale Nos vemos el martes Estamos cerrando entonces Queda tiempo para la despedida Recordar los agradecimientos A Frankito Walter Facu Sofi Santiago Javier Oscar Y todos Absolutamente todos Los que nos den una gran mano Semana tras semana Para hacer las ediciones De Depor Nuestro Buena semana Cuídense Chau chau De Depor Nuestro Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Azul, cuando en silencio por fin te besé Sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy miro al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul, y es que este amor es azul como el mar Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me hago el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul, como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Azul, como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul, es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul, es mi locura si estoy junto a ti Azul, el rayo de luna serás para mí Azul, y con la lluvia pintada de azul Por siempre serás solo tú Azul, y es que este amor es azul como el mar Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me hago el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul, como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Azul, y es que este amor es azul como el mar Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me hago el corazón Azul, y es que este amor es azul como el mar Azul, como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que me hago el corazón Es que este amor es azul como el mar Azul, como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Es que este amor es azul como el mar Azul, como la lágrima cuando hay perdón Azul, como la lágrima cuando hay perdón Azul, como la lágrima cuando hay perdón Azul, como la lágrima cuando hay perdón